Ven por favor, no digas que no, que la noche se acaba y todo es mágico Tu romántico, tan insólito, yo atrapado en un mundo más que irónico Y al parecer, seguiré buscándote, quédate, duele tanto y no sé por qué Casi puedo tocar el cielo cuando tú me das una oportunidad Prefererme y volver a imaginar que alguna vez te pude amar Ven por favor, no digas que no, que las luces se apaguen en mi habitación Suena ilógico, tan platónico, que la luna nos vuelva un sueño erótico Y al parecer, seguiré buscándote, quédate, duele tanto y no sé por qué Casi puedo tocar el cielo cuando tú me das una oportunidad Prefererme y volver a imaginar que alguna vez te pude amar Que alguna vez te pude amar Vas dejando este sentimiento, que solo surge cuando te veo Ya no quiero perderte y olvidar Que alguna vez te pude amar Casi puedo tocar el cielo cuando tú me das una oportunidad Prefererme y volver a imaginar que alguna vez te pude amar Que alguna vez te pude amar Que alguna vez te pude amar ¿Por quién te pude amar Gracias por ver el video